Los líderes de Alemania, Angela Merkel y de Francia, Manuel Macron, anunciaron que diseñarán conjuntamente un mapa de rutas antes del próximo mes de junio para reformar y relanzar a la Unión Europea. El anuncio fue realizado en una rueda de prensa conjunta, celebrada en el Palacio Presidencial Francés del Eliseo, en la que Macron recibió como anfitrión a Merkel en el primer viaje internacional de la canciller alemana tras su reciente reelección para el cargo, del que tomó protesta esta semana. «Es indispensable construir una ambición nueva para Europa», declaró Macron al anunciar que los dos países, considerados los motores del bloque, diseñarán un mapa de rutas claro y ambicioso de ahora a junio para reformar la Unión Europea, afectada por una crisis en los últimos años agravada por el Brexit británico. Merkel coincidió con Macron en que es más necesario que nunca que Europa actúe de forma unida en una situación geopolítica en la que el multilateralismo está bajo presión. Merkel reconoció que París y Berlín no están todavía totalmente de acuerdo en las reformas del bloque de 28 países. Los dos líderes mantuvieron una reunión de trabajo seguida de una cena celebrada en la residencia oficial del presidente Galo. La cumbre crucial sobre el futuro de la Unión Europea en la que Macron y Merkel deberían realizar sus propuestas conjuntas a sus socios para reformar el bloque tendrá lugar el 28 y 29 de junio en Bruselas, Bélgica. Notimex.